Hola, ¿cómo están? Muy buen día, qué gusto saludarlos en este viernes, ya llegó el fin de semana, pero no se preocupe porque nosotros en Correo al Punto nos encargamos de llevarle toda la información más importante. Yo soy Edith Rávago y estamos en la primera emisión de Correo al Punto. Mi nombre es Kevin Hacel. El gimnasio municipal está un poco chico ya que no se cuentan con tantos aparatos. Pues ahora me enteré que el presidente municipal está planeando ampliar el gimnasio y me parece que es una gran idea. Pues me parece que está muy bien que se tomen en cuenta a los que nos gusta el deporte y así. Muchas gracias por estar apoyando y que se fijen en esas cosas que la verdad sí hacen falta. Un hombre fue asesinado de varios disparos en la colonia Valle de San José, en León. El hecho fue reportado a las 5.30 de la mañana por vecinos de la avenida Río Mayo, pero fue hasta después de las 7 que acudieron elementos de la policía. Hasta el momento se desconoce la identidad de la víctima. Los primeros minutos de este viernes, un hombre decapitado fue encontrado a un costado de las vías del tren en la colonia Bosques de la Alameda, en Celaya. Aparentemente, la víctima fue dejada y acomodada en las vías para que la bestia pasara sobre él y de esta manera lo decapitara. Aún se desconoce si se trató de un accidente o un homicidio. A partir de la siguiente semana, el semáforo estatal de reactivación avanzará a color amarillo con alerta, con lo cual podría explorarse la posibilidad de permitir la entrada de aficionados a los estadios. Así lo informó este viernes el gobernador Diego Sinue Rodríguez Vallejo, en entrevista para Noticieros en Línea. Explicó que el comportamiento de la pandemia permite realizar este cambio, el cual incrementa el aforo de las actividades económicas al 60%. El Papa Francisco llegó este viernes a Bagdad en la primera visita de un pontífice a Irak, donde se acercará a la castigada comunidad cristiana del país, que fue brutalmente perseguida por los yadistas del Grupo Estado Islámico, tras ocupar partes del territorio durante tres años. Durante todos los recorridos que el Papa realizará en este periplo de tres días, usará un vehículo cerrado por motivos de seguridad y para evitar aglomeraciones. Manténgase conectado y muy bien informado con nosotros a través de redes sociales. Ya lo saben, nos encuentran como Periódico Correo. Y aprovecho para mandar una gran felicitación a todos los cumpleañeros, en especial a nuestra compañera Juana Adriana Rocha. Muchísimas felicidades. Siga conectado, más tarde lo espero con nuestra segunda emisión. Mientras tanto, por respeto y por salud, use cubrebocas. Hoy, en nuestras redes sociales, no te pierdas. ¿Sabes cuánto ganan los youtubers más populares cada que das clic en sus videos? Además, madres de desaparecidos denuncian negligencia en la entrega de los cuerpos de sus hijos. Mantente conectado e informado en Correo al Punto. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!